Hola, soy su amigo el Dr. Ricardo García Pelayo. Bienvenidos a esta gran reunión de salud y abundancia. En esta ocasión, como médico, como científico, me toca compartirles mi convicción, mi pasión de lo que es los productos de Immunotech, especialmente el producto estrella inmunocal. Immunocal se le conoce como el secreto mejor guardado de Canadá para el mundo. También se le conoce como el eslabón perdido en la cadena de la salud y la nutrición. Immunocal es un desarrollo científico, un nutracéutico, un producto natural, calidad farmacéutica. No es un medicamento. Es un nutriente que está probado científicamente y clínicamente que eleva los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Fue desarrollado por el Dr. Gustavo Bonus hace más de 30 años y anteriormente se le llamaba HSM-90. Se vendía en Canadá y lo recetaban al inicio solamente a los médicos. Immunocal es un nutriente que lo pueden tomar niños, mujeres embarazadas, diabéticos, hipertensos. Lo pueden tomar personas con diagnósticos de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, leucemia, artritis, problemas autoinmunes, problemas de la vista, de la piel, problemas emocionales, depresión y es un nutriente inmunocal que es preventivo, profiláctico, antienvejecimiento, el mejor producto antienvejecimiento conocido y es un regenerador celular. El glutatión es una proteína, es un poderoso antioxidante, es un tripéptido que se produce de una forma natural en nuestras células. Y más, nuestro tanque de glutatión se fortaleció en el momento de la lactancia materna. Un ingrediente importante en la lactancia es cisteína bioactiva. La cisteína que viene en un sobre es una cisteína bioactiva en altas cantidades, enlazado con los 22 aminoácidos esenciales. Se extrae del suero de la leche, pero se elimina la lactosa. No tiene lactosa, se puede tomar con jugo de naranja, jugo de lima, mandarina, piña, toronja. Para los diabéticos con agua natural se puede combinar con yogur o con leche de soya. El glutatión lo que hace es desintoxicar todo nuestro cuerpo, principalmente el hígado, riñones, pulmones y el resto de todas nuestras células y el sistema cardiovascular. Es el más poderoso inmunoregulador. Hay pruebas científicas que se aparece en el PDR, en el libro de referencias científicas de los médicos en Estados Unidos, que inmunocal eleva los linfocitos T, los neutrófilos y las células NK, natural killer. Se le conoce científicamente como el antioxidante maestro de glutatión porque está probado que tiene un efecto protector contra la oxidación celular, ayudando a neutralizar el daño de los radicales libres, evitando el daño a la membrana celular y al núcleo celular. Otro beneficio importante que tiene inmunocal es que ayuda a regular el pH, ya que un pH ácido genera hipoxia celular o disminución de la oxigenación celular. Inmunocal clásico e inmunocal platinum. ¿Cuál es la diferencia? Los dos elevan el glutatión. Inmunocal clásico o regular lo pueden tomar todas las edades, niños, adultos, personas embarazadas, personas de la tercera edad. En cualquier condición se puede tomar inmunocal clásico. Hay una sola contraindicación en personas con trasplante de órganos, trasplante de riñón, trasplante de hígado, etc. Pero sí lo pueden tomar personas con marca paso o prótesis. Inmunocal platinum contiene lo mismo que el clásico, pero el platinum contiene extra otros ingredientes minerales alcalinos y un poco de creatina. Creatina, no creatinina. Este producto al tener creatina y minerales con la cisteína bioactiva hace una sinergia poderosa, lo cual ayuda con más enfoque a personas mayores de 35 años, 40 años en adelante. Inmunocal platinum fortalece músculos, tendones, ligamentos, hueso, cartílago, piel y es un producto más diseñado para usarlo en tratamientos, en problemas crónicos degenerativos, en diabetes, en artritis, tumores, cáncer, leucemia, etc. También como preventivo se puede tomar por supuesto con grandes beneficios. ¿Cuál es la dosis? Inmunocal clásico o regular para niños menores de 3 años de edad medio sobre al día. Para niños mayores de 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, menores de 40 años y mayores de 3 años, un sobre al día es una dosis preventiva, profiláctica. Dosis correctiva puede ser 2 o 3 sobres al día. Para la dosis del inmunocal platinum, uno al día puede ser una dosis preventiva para mayores de 35 años. Pero si hay un problema de salud, recomendamos combinar un platinum y un regular si es un problema moderado o leve. Si es un problema mayor, se aumenta la dosis a 4 sobres al día. Siempre iniciar despacio, tomar inmunocal, con un inmunocal clásico al día o regular, uno al día por 3 días. Y posteriormente, un platinum y un regular, otros 3 días, hasta llegar a tomar uno de cada uno antes del desayuno del primer alimento y uno de cada uno antes del segundo alimento. Pero en casos más graves, sin duda hay que aumentar a 6 sobres al día. 6 sobres al día sería 2 antes de desayunar, comer y cenar, por lo menos 2 o 3 meses. Después se baja a 4 al día, otros 2 o 3 meses. Se puede combinar inmunocal perfectamente con alopatía, con homeopatía, con naturismo. Se puede combinar con quimioterapia, con radioterapia. Inmunocal está aprobado, está respaldado científicamente. Como mencioné, aparece en el PDR, o Physician Death Reference, libro de referencia a los médicos en Estados Unidos. Y en el mismo PDR aparece que está clasificado por la FDA, por la FDA de Estados Unidos, como un producto de clasificación GRAS. Quiere decir, generalmente seguro para el consumo de los humanos. No está evaluado por la FDA, inmunocal, porque no es un medicamento. También está respaldado en el libro CPS de Canadá. Tiene un respaldo muy interesante por un premio Nobel de Medicina. El doctor Luc Montagnier, científico que descubrió el virus de SIDA en los años 80, escribió un libro, se llama Estrés Oxidativo. Habla sobre la importancia de inmunocal, como producto. No menciona como ingrediente glutación, sino como nombre comercial. También hay más información científica. Y quien desee que le mande la revista científica traducida al español, la guía inmunocal, solamente me escribe a mi correo electrónico la palabra completa doctor, mi apellido Pelayo con Y, doctorpelayo.hotmail.com. Y le mando en un archivo, por correo electrónico, la guía inmunocal, donde está explicado básicamente con referencias científicas, información muy seria y entendible para cualquier persona. Inmunocal también ha sido estudiado por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Puedes encontrar mucha información en la página www.inmunocal.com. En Estados Unidos, el Medicare y Medicaid, en más de 20 estados de los Estados Unidos, tiene cobertura y reembolso por la calidad y seriedad que tiene este gran nutracéutico. Inmunocal, para las personas que viven en México pueden combinarlo con nuestro producto K-Nutric y el Omega 3. Para los que no viven en México, viven en República Dominicana, Estados Unidos y otras partes del mundo, combinen inmunocal con el producto de cápsulas de vitaminas y minerales con clorela y resveratrol. Esa combinación es una muy buena combinación. Y si combinas por último el Omega 3, la sinergia de los tres productos claves va a ser poderosísimo en cualquier problema de salud. Una recomendación muy especial es que no suspendas ningún tratamiento, continúa con tu médico. Es importante que aunque este producto lo pueda recomendar cualquier persona, no suspendamos ningún tratamiento en ninguna persona. Por mi parte, quiero felicitarte por estar en esta conferencia, en esta reunión y animarte a tomar inmunocal, a conocer la oportunidad de cambiar tu vida. Cada vez más hay gente que está investigando y comprobando que tenemos en nuestras manos una gran bendición. Tu amigo, el Dr. Ricardo García Pelayo, su servidor, se despide de ti deseándote lo mejor. Mucho éxito, muchas bendiciones y que sigas compartiendo esta gran misión. Y bienvenido a esta gran familia, a este gran proyecto de Inmunotech. Dios te bendiga abundantemente. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícelo de tal manera que aunque la tierra se abre en dos, tu pueblo alzara la bandera, bandera de la paz de Dios. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdame. ¿Qué ha pasado en el domingo en monocal? Buenas noches. Bueno, yo comencé a tomar inmunocal y a los tres días, yo sufro de osteoporosis. O sufría, osteoporosis. A los tres días de comenzar a beberlo, ya se me desapareció el dolor. Y también sufro de presión alta. Me elevaron a 40 miligramos porque con 20 no me cedría. Y cuando comencé a tomarlo, ya volví a bajar a 20 yo misma porque me bajaba de más. Ya no tengo que beber 40 miligramos para la presión alta, sino 20. También antes de comenzarlo a beber, estuve, me dio un bajón de azúcar. Nunca me bebía yo, me bebía bajar a la azúcar. Me llevaron a la clínica. Me comenzaron a poner el medicamento. Me subía, me bajaba, me subía, me bajaba. Y los médicos estaban ya asustados porque no había forma. Bueno, al fin fue que lo normalizaron un poco. Luego la hija mía me mandó en un local. Comencé a beberlo y también se me controló. Tengo un aparatico para yo chequearme la azúcar. Y más nunca en mi vida me he vuelto a subir ni a bajar. Así que, agradezco a la persona que van a ver por televisión, si lo pasan, y a ustedes que están aquí amigos, que yo no estoy promoviendo dinero, pero yo promuevo la salud. Muchas gracias. Yo primero y después con un local. Muy bien. Alguien más que quiera obtenga algo que compartirnos. Miren, es bien importante sus testimonios. Muy importante. Adelante, por favor, Aníbal. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Yo estoy aquí porque siempre le digo a mis amistades que fui como Santo Tomás, ver para creer. Cuando me hablaron del mismo local, que fue coincidencialmente en un viaje que había en República Dominicana, y me invitaron para que me metieran a distribuir el producto. Y yo dije, bueno, me han hablado de tantas cosas como hago televisión para conquistar. Y yo dije, vamos a ver. Y yo dije, no, no, simplemente ponlo en prueba. Ustedes saben que todo hombre, después que pasa de los 40 en adelante para allá, después que están en los taxis, automáticamente la protota se nos espera, se nos trajo, ¿no? Eso es automáticamente. Muchos, a cierto tiempo, pero científicamente eso nos pasa. Casi todos los hombres. A mí me declaran con la próstata inflamada. Que me hacen el examen de nuevo, me decían, el examen de la próstata, los resultados. Y digo, doctor, dígame, porque estoy nervioso. En realidad estoy que no como casi, porque realmente el hombre, una de las partes principales del hombre es la próstata, que ahí depende de uno prácticamente, para uno poder tener una vida feliz, te lo diría. Bueno, pues, cuando de repente el doctor me dice, bueno, mijo, tú tienes, tú tienes la próstata como un muchachito. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Salir de ahí, es el más feliz que ustedes puedan ver, salí de ahí. Y no debo de usarlo mientras vida tenga este producto. ¡Fantástico! A ver, muchas gracias. Un aplauso a su nombre y a su persona. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carmen Martínez y voy a dar el testimonio de mi esposo, porque él anda un poco enfermo en la garganta y no puede pasar. Mi esposo padece Parkinson, diabetes, alta presión. Entonces, él escuchó en la radio, ah, pero para esto, a él ya le habían dicho que le iban a dar insulina. Y, pues, él se puso un poco preocupado porque él sabe que ya cuando recibe insulina es porque ya su enfermedad es, pues, más grave. Entonces, él siempre escucha la radio por la mañana y escuchó este producto que decían que ayudaba en todas las enfermedades que él tenía. Y más en el Parkinson, porque él, si algunas personas no saben qué es el Parkinson, es la persona que le tiembla. Entonces, le temblaba mucho, su pie ya se le atoraba, sus dos dedos estaban muy tiesos, o sea que él estaba caminando muy rápido. Pero, él es una persona alegre y él empezó a deprimirse, se sentaba en casa y a sobar sus manos, ya ves, nuestros hijos están chiquitos, él se preocupaba mucho y él, pues, me comentó lo que escuchó y yo le dije, en el nombre sea de Dios, si dice, vamos. Bueno, pues, bueno, lo compró, lo empezó a tomar. A la semana de tomarlo él, yo lo noté diferente, él tenía mucha energía. Él no podía agarrar nada, él maneja con una mano, manejaba con una mano. Este, ahorita él inventa trabajos, él se ponía a pintar, el otro día me lo encontré en el techo cortando las ramas de un árbol. O sea, en primera le cambió el carácter, que estaba diario enojado, estaba triste, le dieron un antidepresivo, tenía gastritis. Ahora, le quitaron un medicamento del diabetes, se tomaba por mil de mil, una en la mañana y una en la noche, usted toma una de 500 en la mañana y otra en la noche. La presión, o sea, no se la ha quitado, pero le disminuyó la cantidad, los miligramos. El diabetes, él me come todo porque está tomando el monocal. El chicharrón, o sea, porque yo siempre, pues trataba de darle comida saludable, pero él me dice que con inmunocal le puedes comer chicharrón. Sí, entonces, para mí, Dios, inmunocal. Amén. Mi esposo ha hecho maravillas y para no saber más la razón, voy a contar también el de mi mamá. Mi mamá, este, la diagnosticaron con emfisema pulmonar. En fin, hace cuatro años ella con una tos, que asma, que todas las enfermedades, pero nunca había una cura, o sea, nada la hacía sentirse bien. Ella no podía caminar diez minutos porque un ahogo, una tos, que la hacían llorar, o sea, que se le oía un sonido. Hace dos meses, la tuvieron que internar, la ponen el respirador, todo. Bueno, yo, como él ya estaba tomando, yo le dije, mi mamá tiene que recibir el monocal. Yo hice la orden aquí, ya la recibí en México, no quería tomársela porque ya tenía muchos medicamentos, que el respirador y que el spray y que esto y que, hija, yo cómo lo voy a revolver, le dije, yo no le puedo dar algo que le haga mal. Yo le pregunté, ¿usted puede tomar? Bueno, tú dices, yo pregunté a los tres días, ¿cómo se ha sentido? Mi hermana, no lo quiere. Bueno, otra vez insistí, mamá, tómate. Bueno, me lo voy a tomar. No pasó una semana cuando mi hermana me abre y me dice, ¿qué tienes el polvito? Le digo, ¿por qué? Mi mamá no la encuentro, cuando vengo a visitarla, no está que ande a caminar. No, que ya son con los 15 años, entonces mi mamá no para. Ella ahorita está caminando dos millas, ella no necesita nada más de la pastilla, de la presión, ella que el spray, nada. Entonces, Dios otra vez y monocal. Una aclaración, una aclaración. Sí deben de seguir cuidando su alimentación, aunque tengan una recuperación. Sí, sí, pueden comer chicharrón quizás, pero obviamente ocasionalmente, ¿no? Sigan cuidando su alimentación, vale la pena, la verdad. Si él se para, podemos verlo. Sí, 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 sí. Y dale el aplauso que se merece. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Los resultados son más importantes que todo lo que yo dije. Así es. Gracias. Esta es la enfermera. Buenas tardes, yo quiero solamente, mi papá es una persona diabética, dos strokes, derrames seronales. Él no caminaba, lo hemos tenido que andar prácticamente cargando, y lo trajimos de Honduras, y yo escuchando la radio por la mañana, iba caminando, y yo dije, bueno, déjenme ver lo que está pasando aquí con este mismo local. Cogí el número, y llamé, y le dije, yo quiero saber de ese producto, y me dijeron, sí, estamos en la Broadway, en Chelsea, y te podemos dar información. Yo dije, pero ¿cuánto cuesta? Porque era lo más importante para mí. Y llegué a la oficina, cuando miré a un montón de gente con paquetes que salían, como, cuando uno va a marcar más, que yo dije, esto debe ser bueno, porque mira, que todo el mundo me salía con paquetes. Y entonces yo iba por una caja, porque yo dije, no, no puedo comprar más. Y salí con cuatro. Salí con muchas cabanas. Se acostaba a las siete de la mañana, el que no se levantaba, solo a comer, a almorzar, se volví a acostar, a cenar, se volví a acostar, hasta el siguiente día. Yo me preocupé, yo dije, bueno, estando en Estados Unidos, y uno con una calidad de vida así, y yo dije, esto todo es dinero. Y yo dije, bueno, voy a sacrificar algo de mi dinero, y voy a ir a comprar un local. Pasé por un local, compré las cajas, llegué a mi casa a las nueve y media de la noche, y le dije a mi mamá, ¿a qué hora será mi papá? Y me dice, ¿cómo a las seis? Digo, bueno, son las nueve y media. Le digo, levántelo y me le da un botecito de esto. Y ya mi mamá, bien mandadita, hizo el botecito y ya él se lo volvió. Mi sorpresa fue que en la mañana, antes de yo irme al trabajo, él siempre quedaba tendido durmiendo. Cuando me levanto en la mañana, escucho que está cantando. Yo digo, bueno, está cantando. Mi mamá le dice, ¿qué le diste a mi papá, que eso es maravilloso, porque ese hombre está cantando desde como a las cuatro de la mañana? Y yo le digo, pues, el sobrecito que me vendieron a mí, que ya me fue un local, que se labró, güey. Y gracias a Dios, hasta después de estarlo chineando, levantándolo para todos lados, el señor se fue caminando para un doble. ¡Ah! Gracias, gracias. Se muestran cuatro calas. Gracias. ¿Hay alguien más? Que aquí hay uno más. Buenas noches, mi nombre es Marisol. Yo tengo el testimonio de un señor dominicano, que es como mi papá. En julio, cuando conocí a Pedro, yo le puse la esposa del señor para que hablara con él. Y él le dijo, yo le aseguro que a la semana se le van a ir todos sus dolores. El señor es diabético, le están dando tres veces a la semana diálisis. Le estaban cambiando la sangre, tenían que ponerle sangre. Hace como tres días, me llaman la hija y me dice, Marisol, ¿qué dijo papi? ¿Qué proteína fue la que tú le enviaste y cómo la puede conseguir? Porque cuando fue ahora a hacerse su diálisis, le dijeron que ya no tenía que ponerle sangre, que mejor tenía sangre de mar. ¡Guau! Muy bien. Miren, aquí podríamos seguirnos toda la noche, porque aquí falta Verónica, Rosy, Alma, Emma. Bueno, todos tenemos testimonios. Yo tengo testimonios impactantes. Solo quería hacer esto para decirte, tenemos un producto que la gente realmente necesita. La gente realmente lo necesita. No estamos haciendo negocio con algo que la gente no necesite. ¿Te das cuenta? Y yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras la persona que le haya recomendado a esas personas inmunocardial? La felicidad está en ayudar a otras personas, en realmente ayudar a otras personas. En que lo que tú hagas, le sirva a otras personas.